Tiene la palabra la señora diputada Silvana Ginocchio. Gracias señor presidente. En realidad voy a ser breve, lo que quería decir es que asistimos a este proceso de concentración urbana en los centros que es de algún modo desordenada con precariedad habitacional y que la planificación que sea funcional, el ordenamiento se hace necesario es quizás un desafío de nuestra sociedad del siglo XXI. Este interés público que se ha declarado en este proyecto es para nosotros muy interesante y justo. La vivienda sabemos que el artículo 14 bis dice sobre su acceso a la vivienda, tenemos los convenios del artículo 75 y 22 y el Estado no puede permanecer ausente en esto, sino que debe intervenir. En este sentido, el proyecto al tratar de integrar estos barrios populares está visibilizando de alguna manera algo que los gobiernos provinciales y los municipios del gobierno de Catamarca, el municipio capitalino principalmente, viene realizándolo y que de esa experiencia podemos decir que los registros de beneficiarios se presentan como una herramienta que es necesaria para poder implementar y cumplir el objeto. Nosotros creemos que esto tiene que ser fundamental un trabajo coordinado, un trabajo que sea conjunto, con diálogo, que se determinen las etapas, presupuestos y por sobre todo evitando burocracias innecesarias. En este sentido, como decía recién este registro, nosotros proponíamos un inciso en el artículo 6, donde es Autoridad de Aplicación y el Ministerio de Desarrollo, que se cree el registro de beneficiarios porque entendemos que facilitaría mucho la implementación del proyecto. Es un anhelo que esto no quede en una declaración, sino que sea efectivo y que promueva verdaderamente el acceso a la vivienda por los beneficios que trae. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.